¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Te lo dije. Que no pusieras tus ojos en él. ¡Y los pusiste! ¡Squincla babosa! ¡Te atreviste! Pero te va a pesar. ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjala! ¡Eso te ocurrió! ¡Pegarla! ¡Aparta, infeliz! ¡Quídate, puta monja! ¡Esta niña! ¡Que la voy a matar! ¡Que la voy a matar! ¡Tu angustia! ¡Cállate! ¡Tú besándote con mi hombre! ¡Y en mi propia casa! ¡A ti también te voy a dar lo tuyo! ¡Monja maldita! ¡Esta mujer está loca! ¡Se le ha metido el demonio! ¡Déjame! ¡Déjame infeliz! ¡Déjame! ¡Que me dejes! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! 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 ¡Ayudad a Natsuki! ¡Ayudadla, por favor! ¡Tú! ¡Haz algo! ¿Y yo qué? ¿Quién? 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 ¡Ya ha matado a la niña! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Fujá que a Xanon! ¡Yo agarro a Eva! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Señora! ¡Señora la gata esa! ¡Suéltame! ¡Que si no está muerta la termino de matar! ¡Está viva! ¡Xanon! ¡Ayudad a Xanon! ¡Esa mujer la va a matar! ¡Suéltame! ¡De mí nos vais a burlar! ¡Aunque vaya a la cárcel! ¡Rápido! ¡Ve a la sala a buscar ayuda! ¡Pero Xanon! ¡Da igual! ¡Déjala aquí! ¡Márchate! ¡Eres el que más daño me ha hecho! ¡Más que tu padre! ¡Ve a esconderte donde puedas Xanon! ¡No! ¡No! ¡Ya me quedo aquí! ¡No lo tienes! ¡Me las vas a pagar! ¡Vada, gallita! ¡Ya basta, Eva! ¡Suéltame! ¡Me lo vas a pagar! ¡De mí no se burla nadie! ¡Suéltame! ¡Quiero acabar con ellos! ¡Eva! ¡Por mi culpa! ¡Por defenderme! ¡Los mato! ¡Más te vale estar preparada! ¡Porque va a venir la policía! ¡Y te va a meter en la cárcel! ¡Suéltame! ¡Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock! ¡Jingle bell swing and jingle bell ring! ¡Snowing and blowing up those shoes!